Antes había temor, antes había exclusión, antes había segregación, la gente me tocó como un niño, antes había vacilación, nos conformábamos con poco, me sentía mal, en real, éramos pocos los que reconocíamos sus talentos, nosotros teníamos temor a que los rechazaran y los lastimaran, que pere, su trabajo, gracias, habla bien, no teníamos expectativas, éramos super logrados, trabajábamos solos. Ahora me siento más seguro, feliz, ahora tengo más amigos, sentimos confianza. Valoración, nos sentimos incluidos, valiosos, seguros, ahora somos una rec. Y somos muchos los que conformamos esa alianza, diferentes universidades, colegios, instituciones, empresas.